bueno amigos me acaba de pasar algo muy talla una yo creo que uno de los mejores chascarros del año algo de los mejores chascarros que me ha pasado en la pesca en calle en el año así que no se vayan todavía, piensa al final que está para reírse un montón saludos que tal amigos míos, hola hola, bienvenidos a un vídeo más bueno esta vez encontramos un vídeo algo diferente por dos motivos una porque quedan dos días para que empiece la vida de la corpina con lo cual hay que tener ojo ahí y otra porque vamos a estar probando unas cositas nuevas que me han llegado y ojalá que espero que a ustedes les guste también esta cajita señuelo, una cajita store, la verdad algo diferente a las tradicionales vamos a estar probando en esta cajita, no, en esta cajita vamos a sacar dos señuelos que vamos a estar usando esta vez para ya empezar la jornada con una santa el barra, la enojona, uno doradito con paleta larga y la conocida y famosa X-Rap Sunwater Slash Mine así que amiguitos vamos a estar probando dos señuelos ojalá nos resulte bien tenemos también los Snap Blue Fox que nos llegaron que vamos a estar probando también así que, bueno, ahí se los muestro vamos a armar las cañas siempre, bueno siempre podemos entrar con las cañas sin ningún señuelo ya porque si uno se da, por ejemplo uno se da la vuelta, ya sea en el ingreso o la salida el señuelo puede pasar a llevar la piel de nosotros incluso la del compañero que de repente nos queda rescatar por ese motivo siempre, antes de salir, antes de entrar sacar los señuelos de las cañas por prevención un consejo, nada más les digo y después cuando ya entren, cuando estén, apunten apunten a comenzar la zona de pesca ahí recién, ahí recién ponen las cositas así que eso, vamos a poner las cosas, las cañas y vamos a comenzar la jornada ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver Mariami Te mareaste? Te mareaste? Sedete, tratas de mantener la vista a cielo ¿Para eso no me mareó? ¿Es para el hilo o no? No, este es acá nomás para ir para allá después health Pab Heaven Quiero ir para la Isera, el de cerilla pero en todas las corvinas la línea es negra, como aquí igual sale corvinas, se está marcando y ya quería ver si quiere, marcamos de allá así que hazme la vuelta, se está marcando más superficie entonces vamos a cambiar, con una se las va más pequeñito, más chiquitito, quizás de repente dejes más pequeños, que no estén tan al fondo, para eso nos va a ayudar este semielo, va a actuar en esa capa de agua ¿me escucha? ¿me escucha? ¿me escucha? ¿está viendo? ¿quién por ahí? ¿quién por ahí? ¿te escuchamos? ¿a dónde andan? estoy acá en el gringo, ¿sabes de la isla? Vivierta en la orilla de la licera y Cristian se fue viendo a arenillas negras me pico, me pico, me pico, así estoy peleando como... Cristian, Giral, haz algo me pico, me pico un pez, me pico un pez amiguitos voy a ponerle algo, chicos atento, Giral ¡bájale! tus vinas abre, tenso llegas, llegas llegas Sorry, me picó una corvina justo ¿Cómo está hablando de ustedes? ¿Geral, todo bien? Sí, sí, más vale, que me había picado un pescado Por eso no podía responder ¿Qué era? ¿Llega el corvina a otro? Una corvina como de 3 kilos, 3, 4 kilos Era buena, buena ¿Vamos? Al fin, amigos, corvina Corvina Vamos a despedir la temporada Una linda corvina Salió una corvina Con un vinilo Esta vez probamos de todo, amigos Está marcando una mancha Acá en la sonda Y Probamos con todos los señalos Y cuando le tocó el vinilo Picó con ese Y es que hay veces en la vida En que hay que tomar decisiones En un segundo Y allí estaba en ese momento Entre la decisión de tirarme al agua O darme vuelta Con kayak y todo Quiero No ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Suscríbete! 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 ¡Me pasa por tonto! Y aquella criatura que por mi ansia de atraparlo había logrado tirarme al agua, a lo lejos asomaba nuevamente con una esperanza de atraparla, no se me escaparía esta vez. También que está la copina, quise limpiarla en delante. Quise limpiarla y me caí, la copina se me saltó y por querer agarrarla casi me doy vuelta decidí tirarme del caja porque si no me voy a dar vuelta por el caja entero. Una orilla, siempre es mejor tirarse uno antes que cae el cero. Si está flotando así que la voy a recoger. Oh, que chascarro, que chascarro. Oh, me río, me río, me río. Casi me pasa de nuevo. O nunca más. La corvina recuperada. La había amarrada al tiro con un fish holder. Siempre utilizar uno de estos para evitar este tipo de problemas. Esto lo hago yo personalmente. Así que si lo quieres, quise limpiarla. Y le dices, se los vendo. Se los paso, se los reen, se los envío. Y aquí está el lobo. Justo a tiempo. Mira, solamente para que sirva de aprendizaje. Siempre es mejor. Si tú tienes la opción de caerte tú solo y no el kayak, es mucho mejor. Porque pensarte que uno siempre quiera, por ejemplo, recordar todas las cosas, siempre hay algunas cosas sueltas. En este caso tenía dos señuelos sueltos, que fue uno que estaba probando diferentes tipos de señuelos para poder cazar el pescado que me estaba marcando el ecosonda. Y si hubiera decidido de repente darme vuelta con un kayak todo, lo hubiera perdido. Y también junto a otras cosas. Yo decidí tirarme yo al agua. Como que fue en un momento flash, así bien rápido. Decidí yo tener la opción de una, darme vuelta con el kayak o tirarme yo al agua. En este caso decidí eso. Eso se resuelve con la práctica nomás. Con la maniobrabilidad que uno tiene en el kayak. Y eso, tenía harto señuelo acá. Y si no lo hubiera perdido todo. Menos mal que no. A seguir. Bueno amigos, nos vamos para la casa. No pico más, pero pudimos salir con una captura. La cual se va para la familia. Pudimos probar hartas cositas que nos llegaron. Como este gorrito. La andana del BMC. Lanzó los ripples que son muy buenos. Que van a estar cambiando yo creo. A los señuelos que ya están oxidados. También verles nada de algunos señuelos. Como es la sonda de barra. Para mi nada muy bien. A pesar de la poca velocidad que uno le somete. Se mueve muy bien el agua. No es necesario como otros señuelos que hay que meterle harta velocidad. Para que se puedan mover. Y eso es lo mismo. Denle like al video. Espero que lo compartan. Así que eso. Libertas y ríganse mucho. Nos vemos para la otra. Chau chau. Chau chau. Chau chau.